¡Aquí estás! Aquí estás, moviéndote en mí Te adoraré, te adoraré Aquí estás, ocupándote de mí Te adoraré, te adoraré Milagroso, abres camino, cumples promesas Dulce y tinieblas, mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino, cumples promesas Dulce y tinieblas, mi Dios, así eres tú Aquí estás, sanando mi corazón Te adoraré, te adoraré Aquí estás, tocando mi corazón Te adoraré, te adoraré Milagroso, abres camino, cumples promesas Dulce y tinieblas, mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino, cumples promesas Dulce y tinieblas, mi Dios, así eres tú Aquí estás, moviéndote en mí Te adoraré, te adoraré Te adoraré Aquí estás, ocupándote de mí Te adoraré, te adoraré Te adoraré Milagroso, abres camino, cumples promesas Dulce y tinieblas, mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino, cumples promesas Dulce y tinieblas, mi Dios, así eres tú Aleluya, te adoraré Señor Digno eres tu Padre Digno eres tu Padre Digno eres tu Padre Digno eres tu Padre Digno eres tu Padre